Si tienes más de un Ilde, quien los prepara puede tener más de un Ilde sin estar lavado. De eso hablamos hoy. Bienvenidos a las cosas de Ingrid Lucía. Señores, hace un par de semanas publicaba un video donde respondía a la pregunta si se puede tener más de un Ilde porque ya más de un seguidor se ha dado cuenta que uso varios. Claro que sí. Bueno, ahí en el video decía que sí. Y me dicen entonces ahora que si tengo más de uno, bueno, que quién me los lava, que si simplemente los compro y me los pongo. No, para nada. Un Ilde, ya tengas uno, dos, tres, cinco, diez, quince, todos los que tengas deben estar lavados por un babalabo. Lo correcto es que, como en el caso mío, que yo lo he hecho así siempre, la verdad, es que cada vez que tengo un Ilde nuevo se lo entrego al padrino, se lo entrego a algún amigo babalabo para que ellos me lo laven. Porque es más que yo les puedo decir ahora mismo que a lo mejor haga un numiero con ciertas cosas, pero tengo entendido que también para eso el babalabo tiene que hacer ciertos rezos. No es solo comprarlo y ponerlo. Entonces, yo lo que recomiendo es si vas a ser como yo, que vas a tener más de una pulsera, más de un Ilde, pues que veas a tu padrino, que veas a un babalabo y que se lo entregue para que te lo laven. Porque hasta donde yo sé, o donde he aprendido, o donde me han enseñado, como quieras llamarlo, sí deben estar lavados por un babalabo porque llevan un hierro y rezo. Esa es mi humilde respuesta, por favor déjame tu comentario por aquí debajo. De igual manera, sígueme por mis redes sociales. Recuerda que puedes hacerte miembro de mi canal si no tienes redes sociales, por ahí mantenemos comunicación. En mis redes sociales me encuentran como Ingrid Lucía TV, ya saben Facebook, Instagram o Twitter. Twitter, Facebook e Instagram por aquí, por ellas. De igual manera, suscríbete a mi canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas ningún contenido que por aquí o por allí comparto, donde converso sobre la vida, sus cosas y las mías. Chao.